viene otro y está grandecito, grandecito grandecito, vamos a ver cómo está, ahí pasa la prueba, yo creo que sí para la prueba ahí pasa la prueba como quiera van para un solo lado, dale ahí mira Miguel a lo más arriba a lo más arriba y Miguel me van a enredar, espérame ahí viene, ahí viene Miguel está grande ese está bueno te dije que estaba grande enseñarlo ahí ah dale dale mira dónde viene agarrar uno está pequeño ahí se fue o no tiene que tirar lo recto muy grande es grande es grande ahí acá ahí hola ahí 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 ese otro está grande ahí estamos matando ahorita los guaybas después le vamos a tirar los cripes ahí 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 seguimos matando los guaybas ahí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí le he tirado a trocha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Está grande! ¡Te traigo también! ¡Ayayado! ¡No desanime! ¡No desanime! ¡Esta mierda así es! ¿Está grande, troche? ¿El suyo, el que trae? Sí Bueno, ya valió la pena ahí la avenida Ya la avenida valió la pena ya Ya valió la pena la avenida ya Ya valió la pena ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Y está grande! ¡Está grande! ¡Creo! ¡Ah! 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 ¡Lo estoy matando! ¡Ah! ¡Ya nos venimos de puro gusto! ¡Ya nos venimos de puro gusto! ¡Ya! ¡Ah! ¡ Pictou gente! Mira ave ¡ esta bueno! Mi gente ! ¡��ena! Gracias por ver el video.